Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia a Todos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com donde por cierto tienen la guía laboral, el blog de intercambio gerencial, artículos gerenciales resumidos, la colección completa con todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos de modo que pueden compartirlos a través de las redes sociales. Conexión Global Hoy en Gerencia para Todos vamos a conversar sobre los mecanismos de integración económica, cultural y el conjunto de actividades que realiza la Cámara Venezolano-Alemana. Por eso está con nosotros su directora, la doctora Gudrun Blank, que nos acompaña. Bienvenida, Gerencia para Todos, Gudrun. Bueno, muchas gracias Rafael por la invitación y por poder hablar un poco de las actividades de la Cámara. Excelente. Muchísimos emprendedores, muchísimos empresarios en Venezuela, estudiantes, todas las personas que están sumergidas en la economía venezolana, digo, en el buen sentido, tienen especial interés en las actividades internacionales. En especial, la Cámara Venezolano-Alemana ha desarrollado durante muchísimos años actividades en el área de la economía y en el área cultural que son muy apreciadas de todos. Quisiera que nos hablara sobre la misión que tiene Cavenal en Venezuela, cómo la vienen cumpliendo, cómo consideran que las actividades y todas estas cosas que vienen haciendo ustedes han contribuido a la economía del país. Bueno, para entender un poco las actividades de Cavenal, hay que saber que Cavenal tiene como tres grandes funciones. Uno sería, Cavenal es el representante oficial de la economía alemana. Segundo, somos una organización de socios y además somos proveedor de servicios para empresas, para empresas alemanas y para empresas venezolanas. Voy a atrapar esta idea un momento. Por ejemplo, una empresa que sea venezolana, 100% de capital venezolano, integrada por venezolanos, puede ser miembro de Cavenal. Claro, puede ser miembro de Cavenal siempre y cuando tiene interés, de una u otra manera, tener intercambio o información con Alemania y su economía. Es muy interesante porque, por supuesto, quien revisa los índices de la economía alemana puede darse cuenta muy fácilmente que es un polo, un atractor de desarrollo de inversiones mundiales. Me atrevo a decir que es la economía número uno en crecimiento en el mundo y, por supuesto, eso atrae a muchos inversionistas y también constituye un modelo de desarrollo interesante para nuestro país. Por eso pregunto, ¿cuáles han sido las actividades binacionales que ha realizado la Cámara de modo que podamos integrarnos y modelar conductas exitosas? Bueno, hay varias fuentes de cooperación. Por ejemplo, Alemania está promoviendo mucho el tema de sustentabilidad, de eficiencia energética o de energías renovables. Y para esto, por ejemplo, nosotros tenemos el gran evento de Foros Ciudades Sostenibles que este año hubo lugar por cuarta vez en el IESA en junio y ahí puedo decir que nosotros reunimos, digamos, todas las personas en el área empresarial, educativo y de la sociedad civil para este tema que fue un foro en donde se discutieron en conversatorios y en presentaciones justamente este tema. Bueno, excelente. Ese aspecto nos encanta porque es necesario que promovamos conductas exitosas. Ya regresamos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy nos acompaña la doctora Gudrun Blank, quien es la directora de la Cámara Venezolano Alemana, Cavenal, y estamos comenzando a dar la visión de desarrollo, de integración, de economía y cultura que tiene esta Cámara. Por eso, quisiera que nos ampliaras, por favor, el tema de la visión que tiene Cavenal para cumplir estos fines. Bueno, nosotros queremos ser, y estamos ya bastante adelantados, como la plataforma de comunicación para cualquier tipo de negocio o de comercio entre Venezuela y Alemania. Me imagino, han llegado algunas preguntas a través de Arroba Gerencia Todos, que el caso de un emprendedor venezolano, por ejemplo, que tenga un producto de exportación que sea, de repente, apetecido en Europa, especialmente en Alemania y que necesite asesoría y la inteligencia de negocios necesaria para llegar a un mercado como el mercado alemán y, por ende, del mercado europeo. ¿Cómo puede la Cámara Venezolano Alemana ayudar a ese emprendedor o empresario en una idea como esta? Bueno, por ejemplo, la Cámara define un poco el proyecto, lo que tiene previsto para internacionalizarse y hacemos la consultoría en lo que necesitan, por ejemplo, una licencia de un producto o si necesitan un socio en Alemania, si necesitan datos del mercado. Nosotros estamos en posición de conseguir toda esta información y para que esta empresa venezolana se siente, digamos, o tenga un poco de transparencia de lo que le va a tocar cuando quiere exportar o trabajar en algún proyecto junto en Alemania. Me parece muy interesante, sobre todo porque cualquier emprendedor quiere que su curva de aprendizaje se minimice y tenga éxito, sobre todo cuando va a mercados nuevos. Ahora, también nos llegan preguntas relativas al caso contrario, es decir, empresas que están en este momento operando en Alemania y que quieran operar en Venezuela. Por ejemplo, el caso de una empresa que quiera hacer inversiones en Venezuela en este momento, alguna empresa alemana que quiera hacer inversiones y que a la vez pueda asociarse con una empresa venezolana. Se me ocurre el primer ejemplo, el caso del turismo, por ejemplo, que Venezuela puede ser una industria que florezca de una manera más que proporcional. Yo me imagino que quizás puede haber empresas dedicadas al turismo en Alemania que podrían tener interés en hacer algún tipo de alianza en esta materia. Sí, puede haber estas mismas empresas, se pueden acercar a la cámara. Ellos también, igualmente como la empresa venezolana, nos define un poco el proyecto que quiere trabajar en el área de servicio, o de hotelería, o de comida, o no sé. De cualquiera. De cualquiera. Y nosotros intentamos conseguir información, también socio. Tenemos una amplia red de socios que también trabajan, algunos en el área de turismo, y ahí podemos unir de esta forma la información. Estas empresas muchas veces vienen de Alemania por un viaje, entonces nosotros organizamos visitas en el lugar o organizamos reuniones para que se conozcan y después los dejamos ir solitos. Pues muy bien, ya saben, todos los emprendedores venezolanos. Vamos a continuar conversando con la doctora Gudrun Blanc, aquí en Gerencia para Todos, luego de la siguiente pausa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Bienvenidas todas las sugerencias a través de arroba Gerencia a Todos. También quiero recordarles, por cierto, nuestro Instagram, Gerencia para Todos, arroba Gerencia para Todos, el Instagram que va creciendo. Vamos por 11,000 seguidores, así que síganos también en Instagram. Hoy, por cierto, estamos conversando con la directora ejecutiva de la Cámara Venezolano-Alemana, Cavenal, la doctora Gudrun Blanc. Y hay muchísimas peticiones en cuanto a los puntos de contacto de Cavenal. Vamos a darlos, por favor. Bueno, ustedes pueden tener información en nuestra página web, que es Cavenal.org. También tenemos un Twitter, que es arroba Cavenal. Y obviamente también estamos en Facebook, que es Cavenal, A-H-K, Venezuela abreviado. Muy bien. Una de las preguntas que nos llega a través de arroba Gerencia a Todos es la relativa a los procesos o los requisitos básicos para afiliarnos a Cavenal. ¿Cuáles son los beneficios, sobre todo para compartir toda esta información tan útil? Ya conversamos en el blog anterior del intercambio que es posible entre Alemania y Venezuela, entre Venezuela y Alemania en materia de economía y modelar conductas exitosas de la economía alemana. Entonces, vamos a los pasos para poder afiliarnos y el punto de contacto para la afiliación. La mejor manera sería, ustedes se acercan a la cámara. Tenemos una gerente de afiliación, Carmen Casanova. Su dirección e-mail sería carmen.casanova.cavenal.org. Y hay ciertos requisitos, obviamente, sobre la empresa. Bueno, también siempre necesitamos recomendaciones de otros dos miembros. Y referente a los beneficios que tienen los afiliados, pueden participar en todos los eventos de la cámara. Tenemos comités bien interesantes sobre temas de legal, de recursos humanos. Por supuesto, muy importante retención de personal. También tenemos nuestro comité de sustentabilidad, que acaba de mencionar de dónde sale el foro. Tenemos también un comité de eventos. Y, obviamente, los nuevos socios, todos tienen acceso con un precio preferencial a todos los eventos de la cámara que tienen cierto costo, que son eventos sociales, como, por ejemplo, el torneo de golf o la noche de vino a esparago, nuestro viestas de inicio de año o nuestro happy navideño para terminar el año. Y todos estos eventos son muy interesantes por el networking que se genera en esos eventos, que es ultravalioso. Por eso, nosotros recomendamos que se afilien a Cavenal, porque pueden generar muchísimos negocios nuevos con todos los asociados que están en este momento en Venezuela y que tenemos las mejores referencias. La pasan muy bien. Y, de verdad, una de las cosas que necesitamos en Venezuela en este momento es surfear, por ejemplo, la inflación. Surfear las situaciones que a veces pueden ser difíciles con éxito. Vamos a conversar sobre este punto luego en la siguiente pausa. Ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar conectados con Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Así lo dicen nuestros números. Vamos creciendo en Twitter, creciendo en Instagram. Muchísimas visitas a nuestra página web gerenciaparatodos.com, donde tienen toda la colección de programas de radio y televisión. Muchísimas gracias por visitarnos allá. Hoy estamos conversando con la doctora Gudrun Blank, que es la directora de Cavenal, la Cámara Venezolano-Alemana. Hay muchísimo interés en las actividades de la Cámara. Ya indicamos cómo afiliarnos a ella y también queremos responder preguntas relativas al tema de conocimiento. Compartir conocimiento, la transferencia de conocimiento es muy importante. Y Cavenal tiene excelentes programas en este sentido. Por favor, Gudrun, háblanos de eso. Sí, nosotros cada vez estamos creciendo más en nuestro tema de centro de formación profesional o gerencial. Ya tenemos montado desde mucho tiempo una amplia variedad de talleres gerenciales que combinan un poco la parte gerencial alemana y la parte gerencial venezolana. Y también, digamos, cómo usar a lo mejor la idiosincrasia alemana en solventar o abordar los temas que nosotros estamos enfrentando aquí en Venezuela. Y actualmente estamos justamente aumentando o ampliando nuestros temas de talleres, que también estamos dictando talleres en el área de introducción al mercado digital y las redes sociales. O, por ejemplo, en la parte de eficiencia energética, también temas como aumentar productividad a través de psicología positiva. Y nuestro octubre ya lo tenemos lleno y con muchos talleres que estamos ofreciendo en Cavenal. Y les invito una vez más que se informen vía nuestra página web en Cavenal.org para ver los detalles de todos los talleres que ofrecimos. Una pregunta que nos llega a través de arroba gerenciatodos es, ¿puede participar alguna persona que no sea miembro de Cavenal? ¿Puede ir a los cursos? Claro, todos están invitados. Hay precios preferenciales para los miembros y muchas veces ya se llenan con los miembros, pero están invitados todos. Es como quien viene primero puede inscribirse. Ustedes pueden meterse en la página y ahí llenar el formato de solicitud para participar y se registra. Bueno, nosotros tenemos mucho interés en esta participación. Muchas personas ya manifiestan este interés a través de arroba gerenciatodos. Y queremos saber, hay más actividades a lo largo del año en Cavenal. Quisiera que nos relataras la experiencia que han tenido las personas que han participado en estos cursos. ¿Cuán útil han sido estos cursos y estos talleres para el desempeño profesional de los miembros y las personas que han asistido? Yo creo que ha sido bastante bien. Por lo menos las evaluaciones de los cursos siempre salen bien. Y la mejor prueba del éxito es que tenemos una asistencia muy fuerte hasta que ni los no miembros pueden participar porque ya lo estamos llenando con los miembros. Todos queremos participar, todos queremos ir a esos cursos. Así que comuníquense a... A nuestra página web, Cavenal.org. Ya regresamos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Seguimos en Gerencia para Todos, hoy con muchísima participación, muchas personas interesadas en Cavenal, la Cámara Venezolano-Alemana. Por eso nos acompaña su directora, la doctora Gudrun Blank. Por cierto, nos piden que repitamos los puntos de contacto para los cursos y talleres de Cavenal, por favor. Todas las personas que están interesadas en los cursos pueden escribir a carmen.casanova.cavenal.org y con mucho gusto le damos información. Respuesta ahí. Otra cuestión interesante para las personas que ya se quieren acercar a Cavenal, consiste en los eventos sociales y culturales que Cavenal realiza, sobre todo por el tema de networking tan necesario. Háblanos por favor de eso. Bueno, nosotros tenemos como tres eventos muy clásicos que siempre hacemos todos los años, que uno es el torneo de golf, que por cierto habrá lugar ahorita el 18 de septiembre en el Junco Golf Club. Después vamos a tener nuestra famosa y en este año novena noche de vino y espárrago y vamos a gozar ahí el espárrago blanco, cinco vinos alemanes. Por cierto, es el 15 de octubre en el Hotel Renaissance y después para terminar el año vamos a tener nuestro happy navideño para, digamos, unirnos para festejar. Nos encanta eso. Vamos a estar en todos y cada uno de esos eventos de primeros. Ahí va a estar herencia para todos. Algo también muy interesante que toca resaltar es el tema del intercambio cultural. Yo recuerdo que años atrás se habló, por ejemplo, del tema de arquitectura. Este año entiendo que hablan o sostienen más el tema de la ecología. Quisiera que nos hablaras de eso, por favor. Bueno, el tema de ecología y energías renovables es un gran tema en Alemania promovido por el gobierno alemán. Y hay muchísimas áreas en donde uno puede tocar el tema. Este año en nuestro foro Ciudades Sostenibles nos dimos cuenta que todavía aquí están hablando mucho de la basura, aunque en Alemania ya uno dice, wow, otra vez la basura, pero parece que realmente es un tema que aquí las alcaldías ven la necesidad de otra vez promover este tema y concientizar a las personas. Y hay muchos ejemplos alemanes donde se separa la basura, donde digamos hay tratamiento para la basura para que pueda reintegrarse al ciclo industrial o por lo menos se haga energía de esta basura. Entonces, esto es, bueno, yo puedo decir hasta cultura alemana el tema de la ecología, de la sustentabilidad y de las energías renovables. Excelente. También queremos tocar, vamos a comenzar a tocar el tema, luego nuestro bloque lo vamos a desarrollar, el tema de la atracción especial que tiene Alemania para muchísimas poblaciones y personas en el mundo por su alta calidad en materia de estándar de vida, de economía, el tema de los desplazados y los refugiados, que es un tema que está en este momento en todo el mundo tocándose y la apertura que especialmente viene teniendo Alemania en cuanto a la ayuda a estas personas. Vamos a tocar este interesante tema luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. Muchísimas gracias por estar sintonizados con Gerencia para todos. El primer programa de Gerencia en Venezuela hoy con Cavenal, la Cámara venezolano-alemana, con su directora, la doctora Gudrun Blank. Y en este último bloque nos quedan muchísimos temas por tocar. Algo muy interesante, el tema de las ferias, que es una gran oportunidad para los empresarios y emprendedores venezolanos allá en Alemania. Correcto. Eso es una excelente oportunidad para empresas alemanas conocer el mercado alemán. Y nosotros como Cámara representamos dos empresas feriales, que es la Messe Düsseldorf y la Messe München. Y por ejemplo, el próximo año va a haber en mayo la feria Drupa para imprentas. Y en octubre la feria K, que es para plástico. Estamos ya en preparación para preparar delegaciones que puedan viajar a Alemania para visitar estas ferias. Excelente. Nos quedamos en el tema del polo de desarrollo que constituye Alemania y lo que actualmente está ocurriendo con el asunto de los refugiados y la apertura que Alemania especialmente tiene en este caso. Nos llama positivamente la atención. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Sí. Últimamente ya la prensa en Alemania está llena, pero también hay noticias aquí en Venezuela. Hay muchísimos interesados, refugiados básicamente de los países árabes, especialmente de Siria, también de países africanos que quieren ingresar a la Unión Europea. Primeramente, a lo mejor no enfocado en cierto país, pero muchos de ellos tienen interés de ir a Alemania y últimamente hay muchísimos extranjeros refugiados que están pidiendo asilo en Alemania. Yo creo que Alemania y también las empresas alemanas están, digamos, buscando la manera, una manera muy positiva de darles la bienvenida a estas personas, porque muchos también tienen una muy buena educación. Y las instituciones, el gobierno alemán, la sociedad civil y las empresas están realmente intentando integrar a estas personas en la vida diaria y están intentando no solo hacer centros de recepción, sino demandar todas estas personas que están buscando asilo en Alemania, lo están intentando de repartirlos en toda Alemania para que todo este tema se pueda trabajar en muchas áreas, porque esto no solo abarca trabajo, sino también la vida social, la educación, los niños tienen que aprender alemán. También, actualmente faltan muchísimos profesores alemanes en los colegios en Alemania y es un tema bien interesante, es muy retedor, pero como ya a lo mejor han escuchado que Alemania no tiene muchos niños pequeños y estos refugiados traen muchos niños, y yo creo que es una gran oportunidad de poder integrar a estas personas ajenas a la cultura alemana y va a haber, estoy segura que va a haber una mezcla muy fructífera para el desarrollo de Alemania. Ese es un caso que nos interesa muchísimo, cómo evoluciona, porque constituye un ejemplo de apertura, de tolerancia y de progreso. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Gudrun Blanc por estar aquí en Gerencia para Todos en esta oportunidad, por supuesto, siempre invitada a nuestros programas, hay muchísimo interés de las personas que nos sintonizan, de modo que estamos seguros que nos acompañarán en próximos programas. Bueno, muchas gracias por la invitación y dame el chance de hablar un poco de nuestras actividades de cabenal, gracias. Cómo no. Por cierto, antes de irte, los datos nuevamente para que te contacten, nos piden eso a través de nuestras redes sociales, arroba gerenciatodos. Nuestra página web es cabenal.org, el Twitter es arroba cabenal y nuestro Facebook es cabenal A-H-K, Venezuela abreviado. Bueno, hasta el próximo programa, muchísimas gracias, como pueden decir allá en Cabenal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Muchas gracias. ¡Gracias!